Siento este sabor salado Y es que tú estabas llorando porque te contaron que yo ando con otra No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien No dejes de ser tan celosa, yo nunca te he sido infiel Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Ya le pondré de medio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Y es que yo soy un dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Y espero mientras tanto que no estés pensando que he querido herirte No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te traicionan Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Deja de ser tan celosa, que yo nunca te he sido un fiel Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Ya le pondré remedio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Porque yo soy el dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Oh 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 oh